Trazar el sendero Culmina otra estafa Vacío y sin cuerpo Piensas con claridad Un sin sabor No es hoy Se cierran tus ojos Puedes entender No escondes sinceridad Siempre adormecido Montarse al rencor Sanar tras el yeso Reseca el ardor Desandar el llanto No hay cielo hacia allí Puedes sorprenderte Riendo del fin El tiempo está Verás armado al acecho El pasado deja un hueco Que no puedes llenar No vuelve más No más ¿Dónde fue la calma? Guarda tus consignas Y te pones a andar De nuevo atrás De nuevo atrás Y algo que cediste Vas a romper Algo que perdiste Vas a romper Vuelve de repente ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 De nuevo atrás Sin más Culmina Otra estafa Vacío Y sin cuerpo Piensas con claridad Sin sabor No es hoy Se cierran tus ojos Puedes entender No es con tu sinceridad 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 Gracias por ver el video.